De Bogotá vamos a trasladarnos al Valle del Cauca porque un jardín infantil en esta región fue blanco de un ataque de abejas africanizadas y criollas. Resultaron afectados tres niños y dos adultos. Allí está Eduardo Manzano que nos tiene todo el reporte. Eduardo, buenos días. Hola Juan Diego, buenos días. Pues les cuento que los niños y los adultos, un vigilante y una profesora, pues están fuera de peligro. El ataque se presentó en el hogar, la casa del niño. Aquí les voy a mostrar el sitio donde estaba el enjambre. Está ubicado en estas llantas que están en la parte de afuera del jardín y fue controlado por fortuna por los bomberos voluntarios de la capital del Valle del Cauca. Pero vinimos a este sitio y nos hemos encontrado con que hay otro foco de abejas. Ustedes lo van a ver allí. Estamos aquí precisamente al lado de donde están concentrándose las abejas en este momento y hay preocupación en el jardín infantil porque se están reagrupando. Ustedes lo pueden observar allí. Allí están las abejas otra vez y le están haciendo el llamado a los bomberos voluntarios de la ciudad de Cali para que vengan a este sitio y controlen nuevamente esta proliferación de abejas que se sigue presentando aquí en las afueras del jardín. Hay unas que ya están entrando a la sede educativa y por eso pues están urgiendo la presencia de los bomberos en este lugar del centro de la capital del Valle del Cauca. En lo que va corrido de este año se han presentado 711 casos de ataques de abejas en diferentes puntos de la ciudad. La recomendación de las autoridades es no molestarlas, tratar de no hacer ruido, tratar de no coger la miel para evitar ser objeto de las picaduras, revisar los árboles, revisar las llantas como las que están aquí en el jardín y también el intermedio entre las paredes que colindan de las casas para evitar que se presenten allí y avisar a tiempo.